Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash en el Co-Show. Mi gente, voy a hacer una video reacción de María Becerra, que se estuvo presentando en Un Sol para los Niños. Fue una presentación para ayudar a esos niños y donar. Algo así creo que es la cuestión. Eso fue en Argentina. Saludos para mi gente de Argentina. Vamos a escuchar la canción que ella lanzó hace poco con Becky G, llamada Wow Wow Wow, a ver qué tal la canta en vivo. Vamos allá, mi gente. Recuerden, por favor, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejen un buen like, mi gente. Escríbanme comentarios, lo que ustedes quieran, preguntándome cualquier cosa que estamos súper activos. Ya tú, Chávez. Recuerden que también voy a tener que alguna vez modificar el video por motivos de copyright. ¡Vamos allá! Duro, duro. Me encanta el outfit que tiene puesto. Me encanta. Vamos bien, vamos bien. Duro. Bárbaro, mano, pero la está haciendo igualito que en la canción original. Suena súper bien, mi gente. Y ahora estoy ganando más que tú con solo un story. Me encanta esa parte cuando ella dice, ahora estoy ganando más que tú con solo un story. Eso está chulísimo. Ese fronteo que ella hace, muy chulo. Voy a romper el país con todo mi hermano. ¡Duro! ¡Duro! Le voy a decir rápido que creo que debieron subirle más el volumen a la pista. Pero bueno. ¡Duro! Me encanta, de verdad. ¡Duro! Hasta coreografía tenemos, mi gente. ¡Duro, señores! ¡Duro! Miren, señores, no es todo el mundo que sabe cantar en vivo o que puede cantar en vivo. Yo voy a ser súper honesto. No voy a hacerle de que hay, que tiene una ultra mega voz increíble. Pero está cantando parecido a la canción. Claro que a la canción le ponen un poquito de autotune o autotune, como ustedes le quieran decir. Pero se escucha bien, se escucha igualito. Tiene flow. El reggaetón es así. ¡Duro, mano! Ay, ahí está cogiendo un flow como quien dice, oye, me estoy matando. Soy María Becerra. Ya tú, Chávez. ¡Duro! ¡Duro! ¡Ey! ¡Me gusta! Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. ¡Duro! Me encanta la canción, señores. La canción está muy pegajosa. Cuando salió, yo dije que esa canción iba a romper bien duro. Bien, esos juegos me encantaron ahí. Me impresionó con esos juegos vocales. ¡Ey! Representando a Argentina. ¡Muy duro! Me encantó la canción. Creo que canta esa canción igual que en la canción original. Como dije, siendo honesto, no tiene dike la ultra mega voz, pero se escucha súper bien. Bueno, mi gente, si te gustó el video, compártelo. Te recuerda, por favor, activar la campanita de notificaciones. Deja un buen like. Suscríbete, que es muy importante. Y déjame un comentario ya a tu chave. Esto es Dash & Echo Show.